El voleibol, uno de los deportes más populares y uno de los que tiene menos exigencia física. La palabra voleibol viene del inglés voleibol que significa balón volando o que vuela. Fue creado por William George Morgan en el año de 1895. En el estado de Massachusetts, Estados Unidos. El lugar en específico se llamaba Hoylok. Recordemos que Massachusetts, vamos a colocar aquí, aquí está Massachusetts, Estados Unidos. Es el mismo lugar donde fue creado el baloncesto por James Naismith. Pues bueno, William creó el voleibol con el fin de tener un deporte para aquellas personas que tuvieran poca condición física. En el año de 1896 fue la primera presentación de un partido de voleibol, siempre en el mismo lugar Hoylok, Massachusetts. El segundo lugar fue en Canadá y a partir de ahí, entonces, después de Estados Unidos a Canadá, se extendió a otros países de América. Durante la primera guerra mundial, los soldados americanos se encargaron de llevar este deporte al continente de Europa. En 1947 se creó la Federación Internacional de Voleibol, que es la institución que rige dicho deporte. En 1964 se dio la primera presentación de un partido de voleibol en los Juegos Olímpicos. Y pues como saben ustedes, actualmente es un deporte practicado tanto como hombres como por mujeres y se ha colocado la modalidad de voleibol en la playa.